¿Qué no te has dado cuenta que esa mujer solamente te está encandilando porque quiere utilizarte para trepar? ¿Pero que no es un delito adulterar el mezcal? Pero ese señor, don Raimundo, se pasa la ley por el arco del triunfo. ¿Qué es lo que planean tú y tu familia, eh? ¿Sacarnos dinero? De mi familia no vas a hablar. Agradecidos deberían de estar conmigo, estoy comprando su cochino mezcal, eh. Pero si lo está agarrando casi regalado. Resulta que Jolás Madrigal quiere tener sus que veres con la Jimena. Eso no puede ser.